A los amigos de la prensa, damos inicio a este ciclo de capacitación dirigido a promociones y pre-promociones de las unidades objetivas de la ciudad del Alto. Seguridad ciudadana, un compromiso de todos y todas. Queremos invitarles por favor a ponerse de pie a los acordes de la banda de música. Y que tonaremos el himno al fundador de la policía oliviana, Mariscal Antonio José de Sucre. Comando policial del Alto y brigantes escolares, atención y al hombro. ¡Gracias! 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 de todos y todas se ha denominado este ciclo de capacitaciones dirigidos a las unidades educativas de la ciudad del alto. Es por esa razón queremos anunciar las palabras en representación de las promociones y prepromociones presentes en este importante acto, las palabras de la señorita Elizabeth Carolina Illanes Pinto, presidenta de la promoción del Colegio Mejillones, y estudiante más destacada en la promoción dos mil veintidós. Muy buenos días al señor ministro de gobierno Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, general primero Máximo Johnny Aguilera Montesinos, general primero Orlando Ponce Málaga, general primero Álvaro José Álvarez Giftis, directores generales y directores nacionales, luz Miriam, licenciana luz Miriam Pérez, directora de la unidad educativa Puerto de Mejillones, Bartolomé Emilio Averanga Benito, presidente de la Junta Escolar del Colegio Mejillones, jefes oficiales, suboficiales, sergentos y personal de servicio. Familiares presentes en este acto y señores y señores amigos de la prensa, tengan ustedes muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Carolina Illanes Pinto, soy la presidenta de la promoción de la unidad educativa Puerto de Mejillones y represento a todos los estudiantes de la ciudad de El Alto. Hoy es un día muy especial para todos nosotros porque vemos con mucha alegría a nuestras autoridades ponerse en acción para mandar un mensaje, un mensaje directo a la delincuencia y ese mensaje es que nos estamos organizando tanto profesores, estudiantes, padres de familia junto a nuestra policía para frenar a la delincuencia. Quiero agradecer a nuestras autoridades y en especial a la policía boliviana y sus capacitadores los cuales cumplen la noble labor de enseñar importantes temas que nos ayudan a prevenir la delincuencia y como fruto de esa interacción con la policía mejoramos nuestra seguridad ciudadana. Como estudiantes estamos seguros que estas capacitaciones tendrán importantes frutos porque nosotros los estudiantes estamos dispuestos a trabajar junto a la policía para poner fin a la delincuencia. A nombre de la promoción veinte veintidós de la unidad educativa puerto de Mejillones agradecer por pensar en nosotros. Muchas gracias. Salvan las palabras de la señorita Elisa de Carolina y Jane Pinto, presidenta de la promoción de colegio Mejillones y estudiante más destacada de esta promoción dos mil veintidós. Ahí se encuentra saludando a nuestras autoridades, a los señores generales de la policía boliviana. Le damos un fuerte voto de aplauso por favor. Continuando con este acto relacionado a la seguridad ciudadana, también los padres de familia se hacen presentes para quien juntamente a sus hijos y la policía boliviana, la policía boliviana es el pueblo vestido de uniformes por esa razón que también se encuentra acá presente y serán las palabras de señor Bartolomé Emilio Beranga Benito, presidente de la Junta Escolar del Colegio Mejillones. Con la venia del magíster Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, ministro de gobierno, al señor general primero, máximo Johnny Aguilar, Montesinos Aguilera, comandante general de la policía boliviana, al señor general primero, Orlando Ponce, Málaga, subcomandante general de la policía boliviana, al señor general primero, Álvaro José Álvarez Grifin, inspector general de la policía boliviana, directores generales y nacionales, a la licenciada Luz Miriam Pérez, directora de la unidad educativa Puerto de Mejillones, a los jefes oficiales, sargentos personal de servicio, a las queridas mamás y padres de familia de la unidad educativa Puerto de Mejillones, a los estudiantes, a los brigadistas, a la prensa y amigos en general, buenos días. Quiero centrarme en esta oportunidad en tres aspectos importantes tales como la formación académica, la disciplina y la seguridad. queremos agradecer al comenzar estas esta serie de capacitaciones con las brigadas porque esta herramienta va a ayudar a que nuestros estudiantes en la ciudad del alto, en nuestra querida Bolivia, puedan ser mejores cada día. Estas capacitaciones va a ayudar en la disciplina, en los hogares, en el lugar donde se encuentren nuestros estudiantes y por sobre todas las cosas, la seguridad. Hemos visto de un tiempo esta parte que ya es muy inseguro el poder caminar sobre las calles de nuestra querida ciudad del alto, pero sabemos y contamos con una institución que nos va a ayudar a poder ser mejores, a estar entrelazados entre la sociedad. De esta manera yo quiero agradecer como padre de familia por este ciclo de conferencias con relación a la seguridad ciudadana. Sabemos y como dice aquí el eslogan, la policía es de todos los bolivianos. Muchas gracias. Aplausos Les afaron las palabras del señor presidente de la junta escolar del colegio Mejillones en representación de todos los padres de familia, de los profesores, el plantel docente presentes en este importante acto. Queremos invitarlos por favor a ponerse de pie a continuación a los acordes de la banda de música. Entonaremos el himno a la ciudad del alto. Comando policial del alto y brigadas escolares, banda de música. Atención. Banda al hombro. Comando policial del alto y brigadas. Atención. 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 Banda al hombro. ¡Gracias! 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 Muy importante de esta ceremonia, a continuación serán las palabras de circunstancia por parte del señor General Primero, Máximo Yone Griega Montesinos, Comandante General de la Policía Boliviana. Comando Policial del Alto, brigadas escolares, banda de música, atención, ir. No sirve, vuelvo a mandar. No sirve, Comando Policial del Alto, brigadas escolares y banda de música, atención, ir. Muy buenos días a todas y todos, un fuerte abrazo a nuestro hermano ministro Carlos Eduardo del Casillo Alcarpio, al General Primero Orlando Vladimir Once Máraga, subcomandante general y jefe de Estado Mayor. A mi General Álvaro José Álvarez Griffiths, Inspector General de la Policía Boliviana. Ustedes, señores directores generales y directores nacionales que engrandecen este acto. A mi Coronel Ismael Tito Vilca Vargas, Comandante Departamental de Policía. Al señor Coronel Oscar David Ruiz Arana, Comandante Regional de la Ciudad del Alto. A la señora Teniente Coronel Janet Giovanna Montesinos Paredes, jefe de la Unidad de Género de la Policía Boliviana. A nuestra querida licenciada Luis Villan Pérez, director de la Unidad Educativa Puerto Mejillones. A nuestro hermano Bartolomé Edilio Barán Gaberito, presidente de la Junta Escolar del Colegio Mejillones. A los señores jefes oficiales, suboficiales, sargentos y personal de servicio. A nuestra briosa banda de música. Al talento malo en formación en las unidades educativas, Puerto Mejillones, Eva Perón, doce de octubre. Juan Capriles, Tarapacay, Brasilia. A los señores voluntarios y brigadistas. A ustedes, padres de familia, familiares de estos jóvenes que quieran hermanarse con su institución. A los señores y señoras amigos de la prensa. Escuchaba a mis antecesores, tanto a nuestro bachiller del Colegio Mejillones, como al padre de familia, que hablaban acerca de esto que es un compromiso de todos. Y en definitiva, así lo comprendemos. Creemos que este ciclo de capacitaciones no solamente nos va a permitir comprender cómo es que se pueden prevenir actos de violencia, de vandalismo, de drogadicción. Y es que sabemos que a partir del colegio, de la sociedad y de la familia, o en todo caso el colegio, la familia y la sociedad, se pueden transmitir importantes mensajes que logren no solamente concientizar acerca de los riesgos que tienen jóvenes comprendidos entre los 19 y 25 años de edad, que estadísticamente hablando, son quienes son más propensos a ser víctimas de delitos como más propensos a cometerlos. Ustedes no han llegado aún a esa edad. Pero lo que queremos es contar con ustedes y simplificar estas medidas que permitan concientizar, decía, a nuestra familia, a nuestro colegio y a nuestra sociedad, acerca de las actividades que tenemos que efectuar para evitar ser víctimas de estos hechos. Ustedes, como jóvenes, no son solamente voluntad, no son solamente energía, también se convierten en el espejo de la sociedad. Y son un espejo porque transmiten lo que diariamente aprenden en sus hogares y en sus unidades educativas. Este espejo, indudablemente, es hacia el futuro una esperanza. La tendencia hoy día, jóvenes y señoritas, maestros, padres de familia, es una tendencia que merece una particular atención por parte del Estado, del Presidente y de nuestro Ministro. Es la protección a los sectores más vulnerables. Y se ha logrado identificar, precisamente, que son las mujeres quienes tienen que tener nuestra mayor atención. Les siguen, indudablemente, los niños y niñas y los ancianos. A ellos queremos llegar. Y lo queremos hacer con ustedes, a través de su participación permanente. Como decía el Director, el Padre de Familia, a partir de la capacitación y luego de la concientización. Para ser un importante y necesario elemento multiplicador. Juntos podemos acabar con esto. Y se hace, indudablemente, en una primera línea, que es la capacitación, la educación. Esto quiere decir que, juntos, tenemos que trabajar en estos factores que están focalizados a partir del empleo, no solamente de técnicas focalizadas, sino compartiendo con ustedes sus experiencias. Y que nosotros vayamos a sus colegios, a sus juntas vecinales, a sus familias, a transmitirles cómo se tiene que controlar el delito. Cómo evitar que haya violencia en nuestros hogares. Hace unos segundos se hablaba con el Ministro y él nos daba la primicia. Están trasladándose por lo menos 45 oficiales de todo lo largo y ancho de nuestro país para que recreemos un programa. La actividad comienza el próximo lunes. Y se llama DINO. Primero vamos a formar a nuestro talento humano para concientizar, a decir no al consumo de drogas. A decir no al consumo del alcohol. A decir no a la violencia. Y ustedes, indudablemente, van a formar parte enriquecedora de ese programa porque ya contarán con el know-how, con el qué hacer, con el cómo hacer a partir de la capacitación que desde el Comando Regional del Alto con carácter experimental se les va a brindar. Pero bien, no solamente queremos capacitarlos. Queremos con ustedes disminuir la inseguridad. Estoy seguro que muchos de ustedes van a formar parte del futuro de las filas del Verde Olivo. De esa familia que no es más que el pueblo vestido de uniforme porque lo que hacemos hoy es representarlos a través de distinguirnos pero pensando y actuando igual que ustedes. Es muy importante que juntos veremos por la seguridad y hoy día vamos a repetir este nuestro eslogan recordándoles que la seguridad es un compromiso de todas y todas y esa es la respuesta que ustedes me darán cuando les diga porque la seguridad ciudadana es ¡Compromiso de todas las ciudades! Por su atención, muchas gracias. Comando, policía del alto, brigadas escolares, divanta de música, ad creyón. Esas fueron las palabras del señor general primero Máximo John Egrera Montesinos, comandante general de la Policía Boliviana. A continuación a los amores de la banda de música y con alto espíritu policial con el firme compromiso a nuestro pueblo boliviano que donaremos el himno al policía. Comando, policía del alto, brigadas escolares y banda de música, atendió. Banda de música, al hombro, al. Gracias, Héctor. res, Debe echar la noche en servida, de que los cielos viven son poder, guardia que el bien y corta la vida, se ha logrado que no habrá de ver. Debe echar la noche en servida, de que los cielos viven son poder, guardia que el bien y corta la vida, se ha logrado que no habrá de ver. Debe echar la noche en servida, de que los cielos viven son poder, guardia que el bien y corta la vida, se ha logrado que no habrá de ver. Debe echar la noche en servida, de que los cielos viven son poder, guardia que el bien y corta la vida, se ha logrado que no habrá de ver. Debe echar la noche en servida, de que los cielos viven son poder, guardia que el bien y corta la vida, se ha logrado que no habrá de ver, guardia que el bien y corta la vida, se ha logrado que no habrá de ver. Luchan incensantemente para brindar seguridad ciudadana a toda la ciudad del alto y por supuesto a todo el pueblo boliviano. En parte central de este ciclo de capacitaciones y estas campañas de seguridad ciudadana, un compromiso de todas y todos, serán las palabras de circunstancia por parte del Magister Carlos Eduardo del Castillo de Carpio, Ministro de Gobierno. Orlando Policial del Alto, Bernabé de Escolares, Banda de Música, atención y... Muy buenos días a todas y todos nuevamente, saludar a nuestro Comandante General de la Policía Boliviana, el General Primero Máximo Yoni Aguilera Montesinos, a nuestro Subcomandante General y Jefe de Estado Mayor, nuestro General Primero Orlando Vladimir Ponce Málaga, nuestro Inspector General de la Policía, el General Primero Álvaro José Álvaro Griffiths, a los Directores Nacionales y Directores Generales, a nuestro Comandante Departamental de la Policía en La Paz, a nuestro Comandante Regional de la Policía en El Alto, a la Jefa de la Unidad de Género de la Policía Boliviana, a la Teniente Coronel Jané Giovanna Montesinos, saludar a nuestra querida Directora de la Unidad Educativa Puerto Mejillones, la Licenciada Luz Miriam Pérez, al Compañero Bartolomé Emilio Averanga Benito, Presidente de la Junta Escolar del Colegio Mejillones, a todos y cada uno de los Jefes Oficiales, Suboficiales, Sargentos y Personales Servicios, a las Unidades Educativas Puerto Mejillones, Eva Perón, el 12 de Octubre, Juan Capriles, Tarapacá, Brasilia, voluntarios y brigadistas, familiares y presidentes en este hermoso acto y tan simbólico, amigas y amigos de la prensa, los queridos padres y madres de familia, en los medios de comunicación que se encuentran presentes en el inicio del lanzamiento de la campaña de seguridad ciudadana de un compromiso de todas y todos, que básicamente está dando inicio a un programa denominado Dino, que lo estamos empleando a nivel nacional, pero no queríamos lanzarlo en otro municipio, que no sea el municipio del Alto, donde hemos decidido, por instrucciones también de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacoro y con nuestro comandante general, de ahondar y poner el máximo de nuestros esfuerzos aquí en el municipio del Alto. Y esto se ve reflejado en que las últimas semanas hemos desatado una lucha frontal contra la delincuencia en el municipio del Alto, pero sabemos que no es suficiente el trabajo con patrullajes, investigaciones, aprisiones e incluso desarticulación de bandas criminales. También debemos tomar en cuenta y crear conciencia sobre este tema, la forma en la que como Estado y la ciudadanía combatimos en la inseguridad y en las campañas de prevención que debemos realizar para ello. Precisamente es en ese sentido que hoy damos inicio a un ciclo de conferencias de prevención en seguridad ciudadana dirigidos a estudiantes, a discentes y a docentes de la promoción y pre-promoción de unidades educativas de los 14 distritos de este valeroso municipio. Estas conferencias contarán con la participación de padres y madres de familia, plantel docente y durarán aproximadamente 5 meses con los que esperamos dar un alcance al 100% de las unidades educativas de este municipio. Estas conferencias iniciarán con carácter previo con 380 estudiantes de las unidades educativas del Distrito 1. Evidentemente tengo que sobresaltar del trabajo que se va a realizar en la unidad educativa Mejillones que nos acompañan, de Vicente Donoso Torres, de Eva Perón, de Trapacá, de la 12 de octubre, de Juan Capriles, entre otras unidades educativas. Estas capacitaciones y conferencias se van a dar de manera simultánea a padres de familia y plantel docente para crear brigadas escolares de seguridad ciudadana y brigadas vecinales de seguridad ciudadana para el fortalecimiento integral y potenciamiento organizacional de los principales actores sociales en temas de prevención del delito. Hasta el momento ya tenemos enlistadas 153 unidades educativas, de las cuales la EPI Satélite se va a encargar de 26, la EPI Alto Lima de 23, la EPI Villatunari de 18 y así sucesivamente en todo el municipio. Esperamos llegar a las 20.000 personas capacitadas a lo largo de estos cinco meses y de esta manera tener un municipio plenamente activo junto a su policía para combatir a la inseguridad ciudadana. Cuando yo veo el rostro de estos jóvenes, no vemos el futuro de Bolivia, vemos el presente, vemos sueños, vemos futuros profesionales. Los futuros líderes y lideresas se están formando en las aulas de nuestro país, se están formando en las aulas de nuestro municipio, pero también se están formando en mejillones. Queremos que en un par de años tengamos las autoridades que salgan de estas unidades educativas, porque yo no veo en sus rostros personas que se dediquen a delinquir, veo en sus rostros personas con sueños, con anhelos, de dejar en alto el nombre de su unidad educativa, pero dejar en alto el nombre del municipio del Alto, del Departamento de La Paz y de Bolivia. Y estoy seguro que si siguen persiguiendo sus sueños, lo van a lograr y nos van a ayudar a construir un país mucho más seguro. En este primer paso que estamos dando, el día de hoy, es el inicio de mejores días para los salteños y alteñas, porque estamos actuando de manera integral contra el delito, con temas de prevención, capacitación y concienciación, pero sin dejar de lado el patrullaje, la investigación, y como lo hemos demostrado también el día de hoy, con la prevención de aquellas personas que se animan a cometer delitos en contra del pueblo boliviano. Vamos a seguir desarticulando bandas criminales e incluso vamos a seguir aumentando la logística para combatir estos males. Y solo manera de recordar, hace pocos días presentamos los camiones multipropósitos para la policía boliviana, que han sido muy bien aceptados por todo el pueblo alteño, que no solamente van a funcionar como comisarías móviles, sino que van a servir para que la policía boliviana pueda prestar servicios en los 14 distritos del Alto y van a recorrer uno a uno, día tras día, para brindar mayor seguridad y mayor eficiencia en el servicio que damos como policía boliviana. A todo el pueblo alteño les decimos que su policía los cuida y que va a trabajar arduamente para elevar la sensación de seguridad en su municipio y esta es una instrucción nuevamente de nuestro presidente y debemos llevarla a cabo de la manera más idónea y más transparente posible. Nos veremos de aquí a cinco meses con la Unidad Educativa Mejillones y veremos cuál ha sido su aporte también para este distrito, para este municipio y estoy seguro que tendremos gran sorpresa. Además mencionarle a los chicos de la promoción que el comandante general ya ha aceptado estar en la toma de nombre del padrinazgo, así que va a ser su padrino de promoción, el comandante general de la Policía Boliviana. Muchísimas gracias. Comando concierto del Alto, brigadas escolares y banda de música, ¡Hátiles tú! Esa fue la palabra, señor Magíster Carlos Eduardo del Castillo de Carpio, ministro de gobierno. Culminando este programa, del inicio de este ciclo de capacitaciones, a los sacones de la banda de música entonaremos la marcha navarra. Comando Policial del Alto, brigadas escolares y banda de música, ¡Atención! ¡Hátiles tú! ¡Banda de música! ¡Al hombro! ¡Hátiles tú! ¡Hátiles tú! ¡Banda de música! ¡Gracias! 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 Prememos un fuerte voto de aplauso de esta manera combinado este... esta inauguración del ciclo de capacitaciones dirigidas a las promociones y pre-promociones. Queremos invitar, por favor, a nuestras autoridades, a una fotografía oficial juntamente a las y los estudiantes de las promociones y prepromociones y las brigadas escolares. Invitamos al señor ministro de gobierno, al señor comandante general, padrino de la promoción, al señor subcomandante general, al señor inspector general de la policía boliviana.